porque en esto nos hemos adentrado más las mujeres sindicalistas a formarnos que hacer una formación más colectiva con todos y con todas por eso este ciclo es muy muy apasionante porque se construye de manera colectiva con los compañeros y compañeras y como decíamos incluso en la reunión de mesa que tuvimos hoy el tema de la ley Micaela que está llegando de manera obligatoria a funcionarios, a la parte más burocrática de lo que es el Estado en los distintos órdenes o que incluso se está extendiendo también al sector privado nosotros también queremos que sea obligatorio o por lo menos exigible o deseable preferimos hablar de deseo que fuera deseable también en el ámbito sindical porque va a llegar un punto en el cual vamos a estar muy muy formadas nosotras y muy convencidas y muy compenetradas de cómo se combate este capitalismo patriarcal y opresor y nuestros compañeros van a quedar un poco un tanto rezagado entonces cuando hablamos de retomar viejas banderas que hoy están más vigentes que nunca la bandera por la distribución, por el trabajo, por la democracia, por la soberanía si no le ponemos el feminismo en el medio con una mirada a esto de ponernos las gafas violetas como decían siempre las españolas si no podemos aprender a mirar la vida y la sociedad y la disputa frente al capitalismo opresor con gafas violetas es muy difícil que logremos transformar los resultados porque la lucha contra la opresión capitalista fue desde siempre, fue histórica sin embargo hemos fallado en los métodos hemos acumulado muchísimo poder popular a lo largo de nuestra historia con interrupciones de gobiernos de dictaduras e interrupciones de gobiernos democráticos y nos ha costado el volver a cero y el terminar nuevamente en frustraciones y en fracasos entonces decimos, el feminismo no es la solución pero sí es el comienzo de un resultado diferente entonces para nosotras el construir acumulación en términos de poder popular para la disputa con el capitalismo para la disputa de una mejor distribución de la riqueza y en definitiva para una sociedad que pueda acuñar un buen vivir un mejor vivir arranca también por ponerle una mirada feminista ¡Gracias por ver el video!